No, PORSTAR, TALOR, ese te va a remiar 24-7, tenlo claves. Eh, bueno, eh bueno, bueno. ¿Verdad? Ah, mi afecto. Los TALOR me hacen el hijo, te avís. Y los que no también, eh. Se arregló la ropa terrible. A ver, piqué el LUCEN, man. Si perdemos con mi LUCEN, no juego más. ¿No juego más de una? Yo troldé, pero... Nooo, si fue a la mierda. Me acabo de jugar con Talon, que siento que la cago una vez y me deletea, bueno. No tengo margen de error con este bicho. Me mete las 3 marcas y me deletea. Ah, me sacó un Dark Harvest igual, no fue tan malo para él. ¿Aca? ¿Puedes venir? ¿Puedes subir? No, no puedo, no puedo, no puedo. Me estoy atratando la web. No tengo mana, weón. Uy, gracias a dios no me morí. Que la cago el Grace, podía salir free, weón. Tenía mana. Estuvo que haber vaciado este, weón, ahora sí. Eh, ya tiene flash el TALOR. Dale, dale, ya tiene flash el TALOR. Eh. Está timeado ahí. No sabía que era. Estoy joderando a panteón por medio. Ahí no, ahí no, ahí no. Sí, sí. Ah, agarrando a wave, está en medio. Voy a ir para botar el panteón. No, es 6. Ok, Kattus top 6. Un por medio. Me gusta, acá, acá. Te pega el Karto, weón. ¡Ay, el Grace! Ah, el Karto está muy fiel. Me metió una Q, me deleteó. ¿Flash? No me servía flashear porque me iba a matar con ulti. Desde el momento que me metió la primera Q, me iba a matar con el ulti después. Creo que bueno. Oh, lo que me pegó. Yo lo matan. Está bien, está bien. Oh, querían a kill, a picar. A ver. Man. Qué asco, man. WTF. Lo peor que era muy obvio, o sea, yo sabía que iba a hacer eso, pero no pensé que se me iba a tirar el bajo torre. O sea, el Talon ya jugaba muy frío, yo tengo que castigarlo en línea y no puede. Ojo. La Boranex. Lo mataron. Lo mataron al Graves de pasada. Sí. Está demasiado beca. Está muy difícil, el cardo está anfibiado, man. Aperto a R. Aperto toda la vida. El tema es que yo no puedo jugar en medio, man. Sonrío desde ellos hard. O sea, voy y me mata el cardo. Voy y me mata el cardo. Qué bule fix. Que va a ser humilde este weón. No sé nada que no conocen. Aniko Sayago. Soy humilde yo. Que va a ser humilde. Humilde en las pelotas. ¿La cagaste? ¿La estás trolleando? No pasa nada. 1-2. Igual que yo. Horrible. Pero 1-2. Mirá el CS. Le saco 50 bitch. Y... Vale, next. Nada yo tampoco. Esta Yumi guardean todos los lugares donde guardeo yo, boludo. ¿Tienes gente ahí? Sí, sí, sí. Llegaste, eh. ¿Ojo? Sí, sí, sí. Ay, pero es chido. No, es chido. Qué bien. Qué perdón. Salgo en 10. Te pego o gano el juego. Te aviso. Tío, que pego, boludo. Ah, no, no ultio. 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 Estoy en el momento de la partida que... Que siento que si no hago algo... Se pierdo. Sí. Ya se perdió. Se perdió y se puede decir. ¿Cómo que se perdió, boludo? Mira. ¿Qué estás jugando, boludo? Maliado y eliminado. ¡Ojo! ¡Shotdown! Ven a ayudar, Fish. Voy, voy. Los matamos, te juro. Tengo ultimate todavía. Ultimate. Está el Talon por ahí. ¡Uk! Se ganó, se ganó. Se sube buenísimo. What the fuck? ¿Sabes quién es? ¿Skull? El cartón del otro lado. ¿Cómo? ¿Sabes quién es el Talon? El cartón de tus dedos. Es un OTP eco, boludo. Ojo, el Talon nos va a caer por... ¡Ay! No llegaste un ñaslo. Dime que te salva ahí. ¡Oh! ¡For a next! Weón, le llevo a baietear el burst al Talon. Tenís que matarlo. Es tu trabajo. Tienes shutdown. ¿Lo matás y ganás el juego? Leí el... Te cerras la bat. Te estoy... Leí en el chat. Leí en el chat. Le preguntan por qué... Talon no se juega en competitivo. Es una mierda de bichos. ¿A qué? ¿Jugadores buenos? No sé nada. No sé. Ahí te la ves. Ahí te la ves. No puede hacer nada. Y claro, boludo. En competitivo, se agarran los ríos. No se mueve el Talon. Bien. Competitivo. Hay unos medios. Y canto. Lo mato. Yo lo mato este. Lo mato este. Lo mato este. Lo mato este. Perdón. Guardo acá. Corre, corre. Perdón. Calia a mí, ratita. Lo tuneo. Buenísimo. No, soy buen a eso. Pasión. No, soy main. Pero bokeame un poquito más. Horrible, tontito Nico. Horrible. Estoy carriando. No sé cómo fuiste a Wors. Horrible. Horrible, asqueroso. Hice todo bien. Hice todo bien. Uh, se lo cogió. No tengo Sonya, güey. Me da una cosa sin checker. Bueno, igual ya no lo están haciendo. Voy medio. Eh, te pego acá de una, eh. Prioridad pa'l... Si se comen un pick-up acá... Claro. Lo voy a empezar a corretear para aquella para mí, eh. Dale, dale. Voy, eh. Igual no puedo corretear tanto. Ahí no, mira, es para acá. Igual uno tiene que unir de As. Está peleando, está peleando, Billy. Ah, somos buenísimos. Estamos buenísimos. No, el Grefg tiene mucho juego. Vale, 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 bueno. Uh. Oh, ¿qué? Ah, bicho... No. Bicho asqueroso. Viene el GP pero abajo. No. Ahí no. No, metí todos los botones. Oh. Pero WTF. ¿No puede pegar eso, Cartu, weón? Ah, tuve que haber tirado a Sonya. No pensé que me iba a pegar eso. Ahí no. Eh. No, saca el clip. Le saca el clip, lo ganeo. ¿Qué es que saca...? Pide perdón. Pide perdón por ese flash. Nada, pero mal no lo he visto. Meto el top rápido. Bueno, le robo a Jesucristo que no me venga el Talon de una. No, no, no. Pero, ¿cómo llega tan rápido, weón? Salió de base. Salió después que yo de base. Se sabe del passing perfecto para llegar de una. No. Cartu no llega, eh. Cartu no llega. Weón, te juro que si tiras la R, aprieta a Sonya. Aunque después me va a matar el Talon. Está el Talon veniendo por atrás igual. Se le damos, se le damos. Sigo medio. Lo stunee, lo stunee. No. Talon, 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 talon. Ah, no hay wey. Si aguantamos la wey que viene... Acá viene la wey, tengo stun en 4, ¿eh? Vale. Es un stun y ganamos el juego. Así que, jugando atrás. Están atrás los dos. Ah, viene el Panther acá. Uh. ¿Al Garde? No puedo, no puedo. Que le dame, gata. Gata. Uh. Man, estoy en 1. Estoy en 3. Me quedan 3 de vida. Weón, Talon estoy seguro que me está chaseando por acá, weón. Ese es muy rata el culiao. ¿Va bajando? Oh, 2, 2, 2. No. Voy a voltear al panteón, quizás. Ahí, está en 1. El GP, 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 GP. Man, está en 1. Está en 1. Está en 1. Lo mata eso y me desmayo. No. No, no. 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 Me de 이�áron. No puedo creer weón. No. Nos humillaron. No. Eres un asco. Siempre fuiste malo. Estoy yendo, eh. Voy a ver. No, man, es que pega mucho. Es que ya no hay chance. Es que no puede pegar eso. No puede pegar eso. ¿Cuándo te pegó? ¿300? Me pegó... Me pegó 800 de ulti y 50 de ruedas. No tiene sentido. Me sacó 900 de vida y tengo 1700.